¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! ¿Por qué lo haces eso al perro? Sí, pero no, eso no se hace. Te vamos a demandar, cabrón. Ahorita que te vengan a hacer lo mismo que el perro. Ayer le presentamos estas imágenes. Le platicamos que los vecinos del fraccionamiento Parque San Mateo en Cuautitlán, Iscali, grabaron a este sujeto golpeando a una perrita que ni siquiera era suya, era de la vecina. Pues al ser descubierto, argumentó que el animal hacía mucho ruido. Imagínese. Para saber más sobre este tema, nos enlazamos con Michelle Mejía. Michelle, tú te diste a la tarea de investigar más acerca de este caso. ¿Qué nos tienes? Te saludamos con gusto. Yoli, muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto y noticias buenas y malas. Vamos por las buenas. Ya se pudo detener a esta persona por la agresión a esta gema, esta pequeña schnauzer de apenas un año o dos meses, que fue víctima de esta agresión que ya vieron hace unos minutos. Esa es la buena. La mala es que desafortunadamente por esta agresión, esta pequeña cachorrita sí tuvo secuelas. Y es que hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Mariana, la dueña de Gema. Nos contó un poquito cómo va este proceso, la secuencia que sufrió esta perrita. Y también los procesos que se le van a seguir a su vecino, porque desafortunadamente es el vecino el que agredió a esta perrita. Y es que hay dos delitos. Uno que está relacionado con el maltrato animal y el otro por la invasión a la propiedad privada. Y es que como ustedes pudieron ver en las imágenes, sin pena alguna, este sujeto se brinca la malla y empieza a azotar a esta perrita. Pero, ¿qué les parece si vemos y escuchamos lo que nos dijo Mariana sobre la salud de Gema? Ya en lo que no está en el video, es la parte en la que el señor le escupe desde su ventana, se vuelve a pasar la patea, la pisa, rompe ganchos de ropa, la arrastra desde la casita. Eso no hay los videos, pero es todo lo que el señor le hizo a la perrita. En repetidas ocasiones yo llegaba en las noches y me encontraba colillas de cigarro, a veces me encontré semillas de chiles, basura, y en algunas ocasiones lo llegué a sorprender viendo cómo le escupía o le hacía caras para que la perra no parara de ladrar. Yo creo que mi perrita ahorita es afortunada porque le pegaron, pero se encuentra bien, pero creo que lo volvería a repetir el señor. Creo que él tiene todas las características para volver a repetir esto. Mariana nos comentó que una vez que se da esta detención, el abogado de esta persona se acerca con ella para llegar a un acuerdo. Le propone construir una barda, pagar los gastos que se han generado luego de esta agresión y que este compromiso de que no lo volvería a hacer. Ella rechaza esta oferta. ¿Por qué? Porque dice, si ya lo hizo una vez, a mí no me va a dar esa seguridad. La realidad dice que ya no se vuelva a repetir. Incluso mientras estuvimos ahí en el fraccionamiento, tuvimos la oportunidad de platicar con otras vecinas quienes por temor a represalias no quisieron dar su testimonio frente a las cámaras. Pero sí hubo un común denominador y es que esta persona es muy agresiva. Y como ustedes ya lo escucharon del propio testimonio de Mariana, pues ya la agresión que se pudo documentar y que se vio en video ya es, digamos, lo último de una serie de agresiones que este sujeto lanzó contra esta perrita. Entonces, es por esto que esta Mariana rechaza esta oferta y es por eso que ahorita esta persona ya está detenida y va a tener que asumir estas consecuencias. Y por eso están estas denuncias, como les decía, por maltrato animal, que hay que recordar que en el Estado de México, pues sí ha habido un gran seguimiento que se le ha dado por parte de la Propaen para estos casos de maltrato animal. Que incluso ya se castiga no solamente con una sanción económica, sino con prisión. Y bueno, ya también este tema de la invasión a propiedad privada, que ya será también otro rubro que se tendrá que seguir por parte de la defensa de Mariana para saber cómo se va a proseguir. Y bueno, nosotros le vamos a seguir dando seguimiento puntual a este caso y les vamos a estar informando oportunamente, Yuli. Claro que sí, Michelle, porque para los que se le ocurra maltratar a un animal ahí en el Estado de México, nada más les decimos que está considerado y tipificado como un delito. Según el Código Penal del Estado de México, se establece una pena de 6 a 12 años de prisión y de 50 a 150 días de multa a quien lesione dolosamente o cause la muerte a un animal. Así es que ahí está la información, Michelle. Mientras tanto, esperemos que esta perrita se recupere. Gracias. Buenas tardes. Estamos pendientes, Yuli. Buenas tardes.